Música Fíjate que este es un proyecto que está padre porque es un experimento que está haciendo Televisa con Roberto Gómez Fernández, con el Hotel de los Secretos y nosotros con Yago Este es un proyecto que salió de una serie turca que se llama Esel Entonces yo la vi y dije, ay, esta historia está divina Creo que tiene todo lo que tiene que tener una teleserie, uniserie, o como se llama este concepto que estamos haciendo Y está padre porque sí es como, o sea, retomamos toda la idea de los turcos Y la estamos aterrizando nosotros a nuestra manera latina Tenemos un equipo de seis guionistas encabezados por Larisa Andrade Que están dándole durísimo, ¿no? Cada capítulo pasan cosas importantes, interesantes Y tiene acción, y tiene romance, y tiene atracción, y tiene pasión, y tiene venganzas No, está muy padre, muy padre Todo es locación No me voy a meter a foro porque, fíjate que haciendo, recapitulando en mi historia de producción Solamente cuando hago problemas en vivo, me meto a foro Siempre he hecho todo en locación Entonces estoy acostumbrado a este teje y maneje de locación Tenemos dos unidades de producción independientes completamente con director, director de fotos Entonces vamos optimizando los costos y los tiempos de una manera importante Creo que está funcionando este experimento que estoy haciendo Que está padre, ¿no? Que te dejen trabajar así Vamos a jugar, aquí hago experimentos Está padre, sí, está muy bien ¿Qué es lo que está pasando en México? Bueno, en Latinoamérica, con este nuevo tipo de producto Estamos aprendiendo Eso es lo que está pasando Yo me he dedicado a ver muchas La verdad, no hay una que diga yo Uff, esta Es que mira, una cosa es la serie Que son una semana para hacer un capítulo de una hora Otra cosa son las teleseries Que tenemos que ir en friega Tengo que entregar 30 minutos efectivos diarios Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Desde el guión, de cómo está planeada la producción Del tiempo que tienes para iluminar, para ensayar con los actores Para montar tus cámaras Tu toma, tu contratoma, tus protecciones Entonces sí hay una gran diferencia La verdad Pero bueno, estamos experimentándola esto Porque aquí, a Latinoamérica, nos conviene bajar los contos Y hay que hacerlo más barato y más rápido Aproximadamente El 17 de mayo A las 10 de la noche Por Univision Y después ya sabremos Si nos vamos por la... Exactamente, por otras ventanas Por Blim de Televisa Y luego iremos seguramente por Televisión Cerrada Por Golden Premier Y así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!